...jugar con vos, Taya. Sí. Se llama el rompehielos. Rompehielos consiste en preguntas que deben ser respondidas de manera inmediata, con lo primero que se te venga a la mente, Taya. Tiene que ser así, un, dos, tres respuestas. Claro. La idea es que no darte mucho tiempo para que lo pienses, sino que lo respondas de una, lo primero que se te viene en la cabeza, porque uno piensa mucho lo que va a responder y... Puede ser... Claro, acá no juzgamos. Claro, no, 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 acá no se juzga nada. No compartimos. Acá no se juzga nada. ¿Comenzamos? Bueno, ¿estás lista, Taya? Sí. ¿Estás lista, Marle? Sí, re. Tres, dos, uno, me telemarle. Nombre. Taya. Edad. Cuarenta y nueve. Signo. Sagitario. ¿Qué no puede faltar en tu cartera? Un gloss. Hobby. Pintar. ¿Lugar preferido para hacer una videollamada cachonda? La cama. ¿A qué plan no podés decir que no si te invitan? Ay, qué difícil, el cine. ¿Alguna cosa que jamás perdonarías? Una traición de amigas. Del uno al diez, ¿cuán importante es el sexo en tu vida? Nueve. ¿Cuándo fue la última vez que te tiraron onda? Y me está escribiendo un brasilero desde hoy a la mañana que no tengo ni idea quién es. ¡Ah, carísima, carísima! Sí. Bueno, ¿tú referente en el arte? Klim, Van Gogh, Monet. ¿Qué superpoder te gustaría tener si pudieras tener uno? Hacerme invisible. ¿Crees que el tamaño importa? Es justo. ¿La tengo que contestar? ¿La tengo que contestar? ¿Sí? Sí. Estoy convencida, no digo que sí. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Claro!